Hubieran visto su cara. Su corazón estaba destrozado. Por eso estamos aquí. Debe haber una receta que motive al rey para que pueda bailar otra vez. ¡Oh! ¡Tarán! ¡Pastelitos de seguridad! Seguridad es lo que necesita el rey para demostrar que puede hacer todo lo que se proponga. Tienes razón. ¿Cuáles son los ingredientes? Los mismos que usamos en los pastelitos básicos. Solo agrega crema de seguridad. Busca en el cajón de la alacena. Sí, debe estar allá arriba. ¡Ahí está! Curioso. No sabía que aquí teníamos tantos tipos de crema. Mmm, eh, veamos. La crema de seguridad debe ser esta. La de hasta arriba. ¡Comencemos! Una cucharada de seguridad justo aquí. Hmm. Deberíamos añadir más para asegurarnos de que sí funcione. ¡Oh! ¡Alto! ¡Es solo una cucharada! Créeme, si exageras con la seguridad, podrías pasarte y podrías salirte de control. ¡Uf! Créeme. Créeme.